Música Falso de toda falsedad, como decimos nosotros los abogados, que yo esté unida al frente sandinista Así negó la alcaldesa de Camuapa, licenciada Grechen del Socorro Martínez Suárez Sobre los rumores surgido entre la población que ella había pactado con el partido de gobierno Lo que pasa es que si a uno lo invitan a una inauguración o una actividad X, como autoridad uno tiene que asistir Y lógicamente eso a muchas personas les incomoda Tienen la visión de que como autoridad uno tiene que estar donde lo invitan Porque están invitando a la alcaldesa, no a Grechen Martínez Cuando yo no sea alcaldesa no me voy a invitar a ninguna de esas actividades La alcaldesa de la ciudad de Los Amores del Sol ha vivido en carne propia los asedios Y las visitas constantes de los auditores de la Contraloría General de la República Es que el récord todavía no tengo manchado, aclaración, todavía no lo he limpiado Lo de la Contraloría es normal que lleguen a auditar las alcaldías Lo anormal es que han llegado con la policía cuando llegaron Yo espero que la próxima vez que la Contraloría llegue, llegue normal Hacer lo que le corresponde sin que se haga acompañar de la policía, por ejemplo Sostuvo que ella es opositora y lo seguirá haciendo, cueste lo que le cueste Yo soy opositora, gracias a Dios, soy opositora, lo reconozco, lo mantengo, lo sostengo Y voy a seguir siendo lo que soy, ya, porque no tengo por qué cambiarme para otro lado Donde nunca me he identificado con ese color Les informó Marvin Antonio Miranda Ibonilla